Bien, escuchábamos justamente lo que Marvin grabó esta mañana, refiriéndose justamente a cómo se están trasladando, utilizando ya ese puente. En este momento vamos de nuevo hasta Izabal, tenemos comunicación en vivo con Marvin, esta vez para hablarnos de las personas que están recogiendo ya, tratando de levantar los escombros, tratando de ponerse una vez más de pie en el departamento de Izabal. Marvin García, el reportero del pueblo desde aquella jurisdicción. Buenas compañeros, continuamos con esta cobertura acá en el departamento de Izabal, pero ahora nos encontramos en la colonia La Pedrera de Morales. Como ustedes pueden observar, las personas que fueron afectadas totalmente por las inundaciones, sacan las camas, también están tratando de sacar en este momento los costales con las pertenencias, es decir, zapatos, ropa y están varios elementos de Policía Nacional Civil acompañando a vecinos, así como elementos también del Ejército de Guatemala, de la Segunda Brigada de Zacapa, quienes han venido a colaborar para poder sacar todas estas pertenencias. Pueden observar ustedes cómo han quedado las viviendas en este sector, las inundaciones, la arena que quedó totalmente acá en este punto. Acá se van, están sacando las pertenencias, como usted lo puede observar en este momento. Son trabajadores de comunicación social de la policía, quienes están saliendo en este momento, colaborando las personas también, lamentable la situación. Cabiero, acá está la colonia La Pedrera, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Cuántas casas son las dañadas? Dañadas directamente son aproximadamente unas 15, directamente. Ahora daños, está destruida casi por completo lo que es La Pedrera, contamos con la calle, no hay paso, no hay agua potable. ¿Y todos fueron al albergue o dónde se están trasladando ahorita? No, tenemos 70 personas en el albergue, 70 personas en el albergue. Los demás casi tienen, al menos mi persona está ubicada ahí abajo, por medio de otras personas, pero en el albergue sí, 70 personas. Muchísimas gracias, caballeros, amigos, televidentes. Continuamos con esto, finalizamos los postes caídos, totalmente caídos acá en este sector. Las casas hasta la mitad de lodo, como esta galera que usted puede observar, esta vivienda que quedó totalmente abandonada, como lo pueden observar en este momento, destruida las puertas, a pesar que es de pared, está hasta arriba. Tienen colgando las camas, como usted lo puede observar, peligro, porque en cualquier momento caen estos postes. Afortunadamente, la lluvia ha calmado y esto tranquiliza un poco a los vecinos, como usted puede observar con estas imágenes de Marlon Hidalgo. Vamos a finalizar este reporte sobre esta tragedia que se ha registrado en este momento, árboles caídos y todas las viviendas, como ustedes pueden observar, totalmente también dañadas y personas tienen que reconstruir nuevamente sus viviendas y hacerse de pertenencias, camas, ropa y de alimentos. Como repito, imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudio.